Son organizaciones de venezolanos con misiones distintas, pero que hoy las unen la idea de restaurar la democracia en Venezuela. Se pronunciaron en conjunto para pedir a las instituciones independientes del país activen medidas que provoquen un cambio político en Venezuela. Exigir a la Asamblea Nacional, a, recuperar la plenitud de sus funciones constitucionales y actuar con la emergencia que el caso requiere. Declarar inexistente la Asamblea Nacional Constituyente y sus decisiones. B. Designar un gobierno de transición para la libertad, el desalojo de los usurpadores y el rescate de la soberanía nacional. Para ellos el tiempo de recuperar a Venezuela se está agotando, por eso apuestan a la incorporación de todos los sectores en las acciones a tomar. No existe, a mi modo de ver las cosas y me hago perfectamente responsable de esto, ninguna opción que no sea una sublevación cívico-militar en el país, acompañada por la unidad política que haga posible salir de este reino. Y eso está, eso está, quiero dejarlo muy claro, dentro de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El acto se realizó en el Instituto Interamericano para la Democracia. Su directiva también aseguró que se ha instalado la delincuencia organizada en algunos gobiernos de Latinoamérica. Ahora el eje de confrontación es democracia versus delincuencia organizada transnacional. No estamos hablando de políticos que ejercen abusivamente el poder, estamos hablando de delincuentes que usan el poder político para continuar cometiendo delitos de narcotráfico, de violación de derechos humanos. Este documento también será entregado a los embajadores de los países que se han pronunciado en contra del régimen de Nicolás Maduro y al secretario de la Organización de Estados Americanos. En Miami, Dorisera Alvarado.